¡Soy millonario! ¡Hola amigos! ¡Soy Gatotón! ¡Y hoy me ha tocado la lotería! ¡Soy millonario! ¡He ganado Jack Point de My Taken Toon 2! ¡Así que os quiero enseñar cómo he conseguido ganar la ruleta de la fortuna! ¡He tirado la ruleta y he tenido toda la suerte del mundo! ¡Me ha tocado y soy millonario! ¡Es la primera vez que me toca algo en la vida! ¡En fin! ¡Soy millonario! ¡He ganado Jack Point de My Taken Toon 2! ¡Hars本当es bella, la près de mi Taken Toon 2! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! Y así ha sido como me ha tocado el millón de dólares de My Talking Toon 2 Estoy contentísimo Y además de eso me ha podido comprar una bañera y otro masaje de flores Fijaos que bañera tan guapa me compro, es fantástica, soy millonario ¡Esto es fantástico! ¡Esta bañera es lo mejor que me he comprado! ¡Qué guapa! ¡Ay, qué cansadito estoy ya! ¡Qué cansadito! ¡Hora de ir a la cama! ¡Hoy soy millonario y mañana tengo que festejarme y comprar muchas más cosas! ¡Os mando un besito, besedadito, gatito! ¡Heh! ¡Ay, qué sueño tengo si parezco un zombí! ¡Hm! 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 Hm! ¡Suscríbete al canal!